Silvestre revueltas, como casi todos los hombres verdaderos, era un campo de batalla. Jamás se hizo traición y jamás traicionó la verdad contradictoria, dramática de su ser. En silvestre vivían muchos interlocutores, muchas pasiones, muchas capacidades, debilidades y finuras. Esta riqueza de posibilidades, de adivinaciones y de impulso es lo que da a su obra ese aire de primer acorde, de centella escapada de un mundo en formación. Hace pocos años, un día llegó a mi oficina de punto de partida Alejandra Sea y me dijo mira que hermoso retrato de tu papá me he encontrado, es bellísimo, ¿no? Te lo regalo. No sé, no puedo describirles a ustedes la angustia, el dolor y la vergüenza que sentí al contemplar aquella foto tomada con toda la crueldad del mundo al salir de una cantina. Aquella amada cabeza, la misma de mis recuerdos infantiles, allí abatida, los ojos extraviados, la boca contraída por un rictus de amargura, la ropa arrugada y sucia y para colmo de la irrisión un marchito clavel en la solapa. ¿Cómo pudo haber alguien tan inhumano que no sintiera pudor ni vergüenza ante tanto dolor y desesperanza? ¿Cómo era posible hacer un espectáculo de la miseria? Sentí vergüenza de los otros y de mí, aquí instalada cómodamente, oyendo a otros, diciendo yo misma, oh, mi amigo silvestre, mi amado hermano, mi padre adorado, qué irrisión, qué engaño, cuando fuimos necesarios lo dejamos solo, lo abandonamos, yo por niña, los otros por comodines, mediocres, necios o tal vez soy injusta, es tan difícil amar. Y un último, de encuentros fugaces y de extraños y profundos vasos comunicantes, está hecho mi amor por él, que cada día renace en sus textos y en su música. Yo pienso que Silvestre Revueltas es uno de los talentos creativos más importantes, nacidos al sur del río Bravo, quiero decir en Hispanoamérica, en todas las épocas. En esto radica la suprema intrepidez, el dolor y la valentía, la soledad desorbitada y promisora, de este ser tan lleno de las más humanas y nobles impurezas, de este pecado de violencia corporal y este existir apasionado al que damos, a falta de otras palabras, el nombre de Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas nació en las últimas horas del siglo XIX. Él lo relata. Nací en Santiago Papasquiaro del estado de Durango el 31 de diciembre de 1899. Mi madre nació en un mineral del estado de Durango llamado San Andrés de la Sierra y allá vivió toda su juventud, hija de mineros y entre mineros, entre quebradas y cascadas y árboles y flores. Soñaba con tener algún día un hijo artista, poeta, escritor, músico, alguien que pudiera expresar todo lo que ella admiraba y amaba de la naturaleza y de la vida. A ello se debía probablemente que yo naciera con una maladada afición por la música y por la pereza y una inacabable nostalgia de nuevos horizontes. Era muy pequeño, tres años, me cuenta ella, cuando por primera vez oí música. Era una orquesta del pueblo que tocaba la serenata en la plaza. Yo estuve de pie escuchando largo tiempo y seguramente con una atención desmedida, pues me quedé visco. Y visco estuve por tres o cuatro días. Mi pobre padre, que era un poeta de su vida humilde, nos llevaba de un lado para otro, porque sus negocios comerciales andaban de capa caída. Era un comerciante que amaba el arte y la poesía. A él le debo lo mejor de mi vida interior y mi mejor amor por los hombres. Doña Romana Sánchez de Revueltas vio superados sus ensueños de juventud. Célebres son sus hijos. Silvestre, compositor. Fermín, pintor. Rosaura, actriz. José, escritor. Algunos párrafos autobiográficos de Silvestre Revueltas, que tienen cierto interés desde el punto de vista histórico por cuanto a sus propios maestros, porque alguien ha pretendido que Silvestre no tenía educación musical. En 1906, dice Silvestre, inicié estudios musicales con el profesor Francisco Ramírez, quien me enseñó a tocar violín. Mi padre tenía un vago temor de que la música no me diera para comer. Me hizo estudiar teledaduría de libros, taquilafía, aritmética y ciencias ocultas, sin ningún resultado. En 1908 me enviaron a Colima, pero mi deseo de conocer nuevos horizontes me llevaron a Durango, donde ingresé al Instituto Juárez en 1911. Fui creciendo y tocando. Voy a hacer una confesión. Hasta esta época, yo sueño con una música para cuya transcripción no existen caracteres gráficos, pues los conocidos no alcanzan a decirla, a escribirla. Sueño con una música que es color, escultura y movimiento. Más tarde, al conocer de cerca la música de Debussy, me he dado cuenta de que toda mi música mental era idéntica. Debussy me hacía el mismo efecto de un amanecer, cuya gama de colores adquiere una plasticidad táctil que se transforma de mis ojos a mis oídos en música plástica. Los recuerdos que yo tengo de mi padre son a manera de flachazos, a manera de recuerdos muy circunscritos, como acontecimientos que de alguna manera impactaron la sensibilidad de una niña que vive con su padre, pero que durante la vida cotidiana es lo que se hace todos los días. Y algunos recuerdos que sobresalen o que emergen de esa cotidianidad son pocos, no son demasiados. Los recuerdo sentado, leyendo, a veces muy adusto y a veces, porque tenía un carácter que según dice mi madre, le recuerda mucho el mío que iba, de la alegría, así, Dionisiaque, a fuertes depresiones y así, con el seño. Ustedes lo pueden ver en sus fotos, ¿no? A mí la cabellera de mi papá, gris, gris, lo que me llama la atención, porque ahora que lo pienso, mi papá cuando yo lo veía con la cabellera gris tendría 38, 39 años, y era una cabellera absolutamente gris y rizada, y entonces yo le decía, papá mueve la cabeza para que venga el vendaval, y entonces mi papá me daba gusto y estremecía la cabeza, y yo me divertía muchísimo, y él seguramente era muy consecuente conmigo, porque cuando mi papá trabajaba, su espacio de trabajo era casi como un santuario. En el momento que él estaba trabajando, y era la parte más ordenada de la casa, eso sí recuerdo, mi papá era un hombre sumamente ordenado, sumamente puntual, y eso se puede ver en sus partituras, son unas partituras impecables, escritas muchas a lápiz, pero impecables, sin tachones, sin manchas, muy cuidadas, ¿no? Y entonces sí recuerdo un escritorio, todos los lápices muy ordenados, eso de los lápices, a los niños nos gusta mucho, pero algunas veces está contento, algo así, y entonces yo era de las pocas que podía entrar, creo que era la única que podría entrar al estudio, y entonces yo me tocaba unas piecitas para que yo bailara. En realidad, entre Silvestre y yo hubo una profunda intimidad, mucho mayor que la que se supone el simple lazo de amistad, de sanguíneo, de ser hermano, mi hermano mayor, y yo uno de sus hermanos menores. La cosa ocurrió después de mi regreso de las Islas Marías. Acabando de regresar de las Islas Marías, fui a verlo. La situación era la siguiente desde el punto de vista anecdótico. Yo estaba muy enfermo de paruismo, entonces mi presencia era muy impresionante, porque yo venía amarillo, escuálido, de una manera que no me había visto yo a mí mismo. Entonces le causé una impresión sumamente poderosa, una impresión demasiado angustiosa a Silvestre. Entonces me preguntó cómo había estado yo allá, qué me había pasado, cuáles eran mis ideas, por qué me habían llevado. Y decidió, dice, óyeme, me están interesando tanto tus ideas, que si me explicas más por qué luchas, yo soy capaz de incorporarme al Partido Comunista y luchar junto contigo. En efecto, así fue, a los pocos meses ingresaba al Partido Comunista, después de estudiar, él naturalmente conocía teoría política, ¿no? Y se incorporó al movimiento revolucionario. A mí, a lo largo de muchos años, cuando yo era niña, siempre me encontraba, ¡ay, sí, tú eres la hijita del maestro revolucionario! Sí, yo soy la hijita. Y entonces decía, porque en aquella borrachera que nos pusimos, y siempre me contaban historias de borracheras. Y yo decía, bueno, sí, mi papá bebía, pero si solamente hubiera bebido, pues no tendría la menor importancia. Más bien, la borrachera era como el descalificador moral. Le decía que tenía tres descalificadores. Ser músico, que no era muy respetado en aquel momento. Ser comunista o de ideas socialistas. Y ser borracho, bueno, tenía todos los taches que la sociedad de aquel momento admiraba en la gente, ¿no? Me acuerdo cuando vivíamos en La Merced, después de que mi padre murió, había una cantina enfrente de nosotros, en la contresquina de nuestra casa. Y de repente oía yo tocar el violín precioso. ¡Ay! Me sentaba yo en la ventana y escuchaba, porque ¡ay, qué cosa más hermosa! Estaba tocando el violín y la cantina. Y no sabían quién estaba tocando naturalmente, los parroquianos, ¿verdad? Era fabuloso. Mis ritmos son pujantes, dinámicos, táctiles, visuales. Pienso en imágenes que son acordes, en líneas melódicas, y se mueven dinámicamente. Por eso, cuando se posesiona de mí la necesidad de dar forma objetiva, gráfica a esos ritmos, sufro una conmoción biológica total. Es mayor que el esfuerzo del parto. No por la expulsión, sino por la manera de recoger el producto y llamarle con algún nombre. Esa conmoción me conduce a veces a la negación más absoluta de mí mismo. Afinas en el cataclismo del polvo la melancolía de nacer junto a las flores imaginadas en tu música. Maestro del compás, del mundo en llamas, del extremado licor del cuerpo de los astros. Y mientras cantas sutiles obsidianas, vasos de arcilla como pies bajo las vírgenes calcáreas, nuestras vidas van y vienen. Nubes son silvestre. Cuando recién llegó a México, después de que vino de los Estados Unidos, entonces empezó a dar unos conciertos aquí. Y tengo el recuerdo de que nos llevaron a todos, chiquillos, al concierto que dio en el auditorio de la Escuela Nacional Preparatoria, que estaba en la vieja ciudad de México, ¿no? En la parte vieja. Sí. No sé si te acuerdas. Entonces, no había nadie, lo que se entiende nadie en el concierto, no más que nosotros. Mi papá, mi mamá y la chiquillería, todos sentados en primera fila, vacía la sala. Pero él tocaba como si el auditorio estuviera lleno. Y me acuerdo que me llamaba la atención que empezaba en el fondo de la sala y terminaba en frente, ¿no? Tocando, porque se movía, se movía mucho tocando el violín. Y yo... No recuerdo haber oído jamás otra vez tocar a nadie como a él. La tradición de la música culta en México se remonta a unos 40 o 50 años atrás. Existe lo que yo me atrevo a llamar un lenguaje típicamente mexicano, solamente a raíz de la post-revolución. O sea, de la generación de Manuel M. Ponce, tal vez de Julián Carrillo y, desde luego, de los que tú acabas de mencionar, que son Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Entonces, esa generación, si se le puede considerar generación, fue muy brillante y produjo una igualmente brillante que fue la de José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Eduardo Hernández Moncada, Carlos Jiménez Mavarac, Luis Herrera de la Fuente, como compositor, etc. La generación actual no existe como tal, no existe como generación. Hay algunos casos aislados. Mario Lavista tiene 32 años, Héctor Quintanar, que tiene alrededor de 36, Manuel Enríquez, que tiene cerca de 40, que son los más destacados o por lo menos los que a mí más me interesan. No se les puede llamar como generación. No tanto por cuestiones de edad, sino porque todos han tenido formaciones diversas. Los únicos que han tenido formaciones más o menos parecidas son Quintanar y Lavista, que son ambos egresados del taller de creación musical de Carlos Chávez, del que también egresé yo en 1964. Sin embargo, Chávez no dejó en estos compositores una huella profunda, estilística. Dejó una preparación académica sólida, la más sólida que jamás se haya podido tener en alguna escuela de México, pero no dejó ninguna huella personal de estilo. Esto yo lo considero positivo. Hubo un momento en que en México, tal como en la pintura y en la literatura, pero fundamentalmente en las artes plásticas, en la pintura, hubo el enorme peligro de estatizarnos en una especie de post-nacionalismo colorístico de tipo folclorizante. Entonces, por fortuna, Chávez, que fue el único que pudo ser maestro, que le dio tiempo de dar clases porque Revueltas murió prematuramente a los 40 años, jamás, jamás enfatizó este tipo de búsqueda en los jóvenes compositores, que pudo haber sido muy peligroso si él hubiera dejado ese sello en los jóvenes compositores. Nunca lo hizo. Él se concretó a darnos una formación sólida de tipo académico, de tipo clásico, para que cada uno de nosotros buscase su propio camino y su propia personalidad. Cuando él llegó de Estados Unidos, de estudiar en Estados Unidos, llamado por Carlos Chávez, de aquí hay que hacer justicia, Carlos Chávez, sobre quien han llovido numerosas malas interpretaciones respecto a su conducta hacia Silvestre, hay que decir que Chávez llamó a Silvestre porque los conocía como buen músico y como buen ejecutante, lo llamó a la Orquesta Sinfónica, y entre los dos hicieron lo que pudiéramos llamar el equivalente de la revolución pictórica en música, porque introdujeron a Henniguer, a Debussy, bueno, Debussy se tocaba, ya se tocaba en México, pero a Henniguer, a Stravinsky y a los músicos más modernos, a Miló, con un éxito verdaderamente deplorable, porque el público pateaba, en el Teatro Arbeu yo me acuerdo, que íbamos unos 20 espectadores y de los 20, yo creo que 18, pateaban y se salían. Entonces la emergencia de revueltas en la primera mitad del siglo XX no deja de ser un fenómeno inesperado, aunque puedan encontrarse los orígenes y las influencias que pueden haber motivado en definitiva la obra de este gran compositor, pues en los movimientos sociales importantísimos de principios de siglo, por supuesto la revolución rusa y la revolución mexicana, de la cual él desciende directamente hablando en términos intelectuales. Silvestres revueltas por él mismo es una suma de escritos de cuanto inquieta su sensibilidad en el orden humano, estético, social. Su hermano José lee algunos fragmentos. Fui a México, México. Hice versos inevitables y escribí cartas con puros puntos suspensivos. Mi buen padre se alarmaba. Ingresé al Conservatorio Nacional de Música en el que estudié violín con José Roca Bruna y composición musical con Rafael J. Tello. Seguí estudiando música y fui poco aplicado. Desde muy temprano amé a Bach y a Beethoven. Muchas veces al caer a la tarde, tardes invernales, iba a Chapultepec y bajo el cielo nublado me ponía a soñar. Mi sueño eterno, el amor y la poesía. Al concluir los estudios en el Conservatorio, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional me invitó para formar parte del grupo como violín. Me sentí feliz y ese mismo 11 de septiembre de 1916 empecé a trabajar. Mi emoción era grande y mi alegría infinita. Mi dicha aún fue mayor cuando recibí el 2 de enero de 1917 el nombramiento de violín primero de la Sinfónica Nacional. Esa felicidad se fue desvaneciendo y la inconformidad me llevó a estudiar al Edward Musical College de San Antonio, Texas. En 1918 pasé al Chicago Musical College donde estudié composición con Félix Borowski. Pronto mis esfuerzos fueron coronados con el grado de concertista, violinista y compositor. De 1924 a 1926 di varios conciertos de música moderna junto a Carlos Chávez en la Ciudad de México. Después regresé a la Unión Americana de donde fui llamado por Chávez entonces directora de la Sinfónica de México para que me hiciera cargo de la subdirección de la misma cargo que ocupé hasta 1935. También di clases en el Conservatorio Nacional de Música. Desde muy temprano sentí inclinación por la música como resultado de lo cual me volví músico profesional. Contribuyeron a esto algunos de mis profesores de los cuales afortunadamente no aprendí mucho debido sin duda a mi mal hábito de independencia. Toco el violín y he dado recitales en todo el país pero no me interesa posar de virtuoso por lo que me he dedicado a la composición y dirección de orquesta. Una pose mejor quizá. Bueno, yo sabía que la música era de revueltas la había escuchado en algún concierto y todo ello pero no sabía que él actuaba como ex en la película. Ya no puede caminar porque no tiene porque le falta para que pueda que pueda para que pueda la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta no hay igual a mi mamá no hay igual a mi mamá a mi mamá y fuimos a una exhibición de cine club con mi esposo. Estábamos viendo la película y de repente la cantina y todo un pianista y entonces en un momento dado el pianista tocó un acorde hace así y en el momento que extiende la mano le digo a Abelardo Abelardo ese es mi papá porque reconocí como intuitivamente reconocí esta parte de la mano de mi papá y entonces cuando voltea así bueno entonces era silvestre y entonces fue una emoción tal porque era por primera vez verlo como vivo porque no lo había yo visto vivo hacía muchos años toda la vida entonces para mí fue una impresión y con la cosa irónica que dicen que siempre tenía ese juego irónico de no le tiren al pianista y todas esas cosas Fíjate Silvestre no cumplía 39 años cuando murió pero se veía las últimas fotos que ves tú de él parece que tenía casi 60 la obra de Silvestre es breve si la conseguíamos en su conjunto pero es una obra inconforme es una obra que puso en cuestión el contexto musical de México México no salía entonces musicalmente de las academias si las academias Liz las academias Chopin entonces Carlos Chávez y Silvestre vinieron a constituir una revolución musical una revolución equivalente al 30-30 en pintura con Fermín mi hermano también en la Academia de San Carlos y iniciaron entonces una revolución musical trayendo un nuevo concepto de la tonalidad de la composición de la visión del mundo que puede dar la música de tal suerte entonces abrieron una brecha sumamente importante para el desarrollo musical de México la obra de Revoltas tiene una gran vitalidad y tiene una característica singularísima que es que sin hacer uso de citas directas del folclor de este país se las arregla para transmitir imágenes y sonidos que están muy cerca del espíritu del del campo mexicano de la idiosincrasia del del mexicano y que precisamente por estar tan cerca de ese espíritu nos dan a veces la impresión de ser citas directas del folclor aunque no lo son así en el caso particular de la música que Revoltas escribió para películas destaca sin lugar a dudas la que hizo para la película Redes que en inglés se llamó The Wave y en la cual hay una superabundancia de elementos líricos cosa indudablemente sugerida por la trama de la película pero después esta superabundancia de elementos líricos en la música del compositor se hace patente en la suite obviamente la suite es una versión pequeña de lo esencial del material que él utilizó en la película en el caso de Redes creo que el éxito fue rotundo tanto en cuanto a la situación del público como en cuanto a el éxito intrínseco que la música tiene debido a la forma en que está planteado el material musical planteado y desarrollado por supuesto la obra ofrece grandes contrastes que están determinados por el material la pesca en fin el duelo todos los elementos sobresalientes de la trama de la película pero decía yo antes que sobresalen en ella los elementos líricos hay en revueltas una vena de lirismo constante pero en esta obra particularmente en la primera parte de esta obra esa vena lírica llegó en mi opinión a su cúspide a su culminación y creo que en ello está el núcleo el centro el meollo de la de la tragedia a nivel social planteada en esta película de esta forma he logrado llegar a tocar redes en Suecia en Francia en Alemania la grabé para la radio alemana con una orquesta alemana y numerosas ocasiones en los Estados Unidos incluyendo la Orquesta Sinfónica de Chicago hace solamente tres semanas toqué una obra de revueltas con la orquesta de Filadelfia en un concierto ordinario de la temporada regular de esta orquesta que se dio primero en Filadelfia y después en la ciudad de Nueva York en el Carnegie Hall o sea que es un hecho que hay interés por la música de revueltas y dentro de dentro del panorama total de la música del Compustor creo que redes ocupa un sitio fundamental me alegro mucho que hay una reevaluación de esta película porque con ella se sabrá más de revueltas indudablemente es importante que los mexicanos asumamos a los pocos compositores a los que podemos referirnos como parte de una tradición musical pequeñísima que apenas se está formando para que ellos sean parte de nuestra herencia común revueltas es parte muy importante de esta herencia común y hay que conocerlo curiosamente las fotos solamente las fotos muy sonrientes de revueltas son las fotos que coinciden con la preparación del viaje a España con el encuentro de los intelectuales de la LEAR aquí en México y luego en Guadalajara son fotos que verdaderamente uno ve esa risa de revueltas y cuando uno ve esa foto como que uno también se quiere reír el viaje a España fue feliz yo sin saber cómo ni por qué iba a un congreso de intelectuales antifascistas aunque yo no era antinada ni intelectual tampoco solo era estudiante y coreógrafa universitaria Octavio Paz Carlos Pellicer José Mancicidor y yo debíamos embarcar en Canadá los demás María Luisa Vera Silvestre Revueltas Fernando y Susana Gamboa José Chávez Morado y Juan de la Cabada buscarían barco en Nueva York Elena Garro entonces esposa de Octavio Paz viajó en 1937 con el grupo de artistas e intelectuales que llevaba el apoyo y la solidaridad mexicana a los republicanos españoles que combatían el germen fascista en su país la mayoría miembros de la LEAR liga de escritores y artistas revolucionarios Elena Garro destaca en su testimonio sobre ese grupo rasgos acusados del temperamento de sus componentes y hace agudas observaciones sobre la personalidad de Silvestre Revueltas con el que peleó primero y luego tuvo una cordial amistad esos escritores y artistas mexicanos antifascistas solidarios con los combatientes republicanos españoles convivieron los meses de julio a octubre de 1937 con los sobresaltos de las batallas y las deliberaciones para el combate intelectual al fascismo que extendía sus tentáculos criminales de Alemania a Italia y a España Silvestre contaba 37 años Elena Garro tenía 19 en alta mar a bordo del Britannic 29 de junio de 1937 Silvestre escribe a su esposa Ángela Angelucha Juan de la Cabada trae consigo esta máquina he decidido enseñarme a escribir en ella la vida a bordo es tan monótona que es preciso aprender todo lo más que se pueda y así aprovechar el viaje música es difícil escribir aquí lástima que no se me hubiera ocurrido lo de la máquina antes te hubiera escrito un diario no importa hoy lo comienzo París 13 de julio Silvestre en su correspondencia a Ángela he estado observando las gentes y las cosas ha sido hasta ahora el único trabajo que he tenido oportunidad de hacer cuán lejos de nuestra manera de ser en todo cuánto a pesar de nuestros defectos hay más generosidad más vida real en aquellos pueblos jóvenes esta gente super civilizada me parece estar seca por dentro todo está regulado mesurado organizado el color del cielo el cielo los árboles las casas las comidas el amor la amistad todo está lleno de una finura cortés completamente indiferente al principio engaña después se hace repulsiva fuimos a la exposición al pabellón de obras maestras de la pintura francesa queríamos ver los cuadros de Vincent Van Gogh hace cerca de 14 años había yo leído su vida y había aprendido a amarlo tenía pues un gran deseo de conocer su obra las salas donde se exhiben los cuadros son una biografía presentan primero al hombre con una serie de autorretratos no creo que haya otro pintor que se haya gozado tanto y tan amargamente en la contemplación de sí mismo cada día de su vida tal vez sin embargo no creo que se retratara a sí mismo su rostro refleja la angustia de todos los hombres y él estudiaba con pasión dolorosa el dolor humano en su propio rostro sus autorretratos no tienen vanidad la muerte va invadiendo sus líneas en cada uno de ellos lentamente sin remedio presenciaba su descomposición sin ninguna piedad para sí solo sus ojos se conservan audaces inquisidores torturados contemplo con angustia esa figura de hombre que parece vivir en el silencio de la sala siento su presencia siento su angustia su dolor su fuerza dentro de mí como si fueran mías cuando me escapaba a la playa veía todos los días a un inglés tendido sobre una toalla blanca y con bañador azul nadie se bañaba solo aquel solitario y yo los chiringuitos estaban cerrados y la playa desolada no fue él quien me dirigió la palabra fui yo oiga usted es inglés no soy español pues tiene un color más bonito que el mío le dije es que hace más tiempo que vengo a la playa me contestó yo casi no puedo venir estoy casada con un poeta y a esa gente no le gusta el deporte el joven rubio enrojeció aún más yo también soy poeta me llamo Luis Cernuda me dijo casi no supe qué decir se notaba mucho que frecuentaba la playa y Chávez Morado con su bigote elegante y Octavio Paz afeitado me detuvieron en el jardín para interrogarme sobre el color que tomaba pareces langosta me tumbo en la terraza les contesté y ellos como los milicianos tampoco me creyeron qué bien mientes aseguró Paz acaso no me daba cuenta de que un día un cañonazo marino me iba a borrar del mapa yo era una inconsciente Chávez Morado vio con mucha pena Octavio Paz no te enojes Octavio ya sabes que no quiere entender le dijo dándole palmaditas en la espalda los mexicanos siempre compadecieron a Paz por haberse casado conmigo su elección fue fatídica me consuela saber que está vivo y goza de salud reputación y gloria merecida a pesar de su grave error de juventud supimos que Silvestre Revueltas no hizo alto ni en Barcelona ni en Valencia ni en Madrid sino que fue directamente de la frontera al frente de la ciudad universitaria madrileña sin guía y sin nadie que lo aconsejara se metió corriendo en los llanos que separaban las diversas facultades y recibió una lluvia de balas rojas y azules Silvestre corría en todas direcciones para esquivarlas agitaba los brazos y gritaba ¿en dónde están mis camaradas? alguien a voces le indicó una trinchera abierta y abandonada y allí corrió a esconderse hasta que se oscureció los españoles dejaron de tirar creyeron que el gordo de pantalón de mezclilla y en mangas de camisa era un loco así nos lo contó él mismo muy tranquilo julio 21 de 1937 silvestres revueltas le cuenta a su esposa camino de madrid bajo la inclemencia del sol silenciosamente veo desfilar el paisaje los pueblos pobres las gentes estoicas cuesta de contreras por las llanuras grandiosamente desoladas áridas rudas la tarde se acaba en un silencio ilimitado y lleno de presagios un enorme sol rojo solo en un cielo sin nubes cubre de sangre iluminada la sierra de guadarrama y desaparece lentamente estamos a las puertas de madrid valencia todo iba viento en popa se había abierto la exposición de pintura mexicana y silvestres revueltas debía escribir México en España el himno de los combatientes mexicanos y homenaje a García Lorca para 10 instrumentos la orquesta era la de la asociación de profesores de orquesta UGT bajo la dirección de revueltas por su parte Octavio Paz debía dictar una conferencia la música de silvestres revueltas y María Luisa Vera diría el texto popular del renacuajo paseador un ballet pantomima para marionetas compuesto por revueltas este concierto conferencia debía efectuarse en Madrid el 17 de septiembre en la sala de la sociedad española de amigos de México el acto era muy serio sin embargo revueltas a quien habían puesto a vivir en la casa de un músico español para que se inspirara no hacía nada el músico español llegó desaforado a la casa de cultura está loco está loco anunció ante el desconsuelo de Paco Gil que con gran seriedad organizaba el concierto conferencia y silvestre rompía puertas maldecía y se escapaba silvestre escribe a su esposa Ángela al fin los demás compañeros se nos han reunido todavía no podemos empezar a trabajar desaliento voy para Pozo Blanco a la provincia de Córdoba Andalucía caminos fantásticos y alucinantes en la noche bajo la amenaza del fuego enemigo cansancio dormir en los campos en la tierra cada vez más lejos carreteras interminables calor polvo pueblos destruidos el problema de silvestre revueltas se arregló iríamos al frente de Pozo Blanco en donde combatían los mexicanos Juan B. Gómez y David Alfaro Siqueiros así lo dispuso Mansicidor silvestre necesitaba el viaje para curarse la cruda había estado borracho varios días había roto algunas puertas y amenazado de muerte a cualquiera que quisiera impedirle beber saldríamos en automóvil Juan de la Cabada el responsable de todos Play Beltrán Octavio Paz yo y naturalmente revueltas además era cortés visitar a los compatriotas que arriesgaban sus vidas por la libertad silvestre con la barba crecida y de muy mal humor subió al auto no sin antes echarnos una mirada hostil ándale cuate nos vamos a divertir así lo animó Juan de la Cabada salimos temprano de Valencia pues era necesario evitar las carreteras y usar caminos vecinales hay que tener cuidado cuando nos den quien vive estos caminos están muy entrecruzados y lo mismo damos con los franquistas anunció el chofer hacia el mediodía ¿cómo? ¿vamos a pasar entre los franquistas? protestó revueltas que había dormido toda la mañana sobre mi hombro o sobre el de Juan de la Cabada pues iba sentado entre los dos poco después estábamos haciendo planes con Juan B. Gómez para los días que íbamos a pasar en el frente él nos iba a llevar de noche a las avanzadillas desde las cuales casi podríamos tocar a los franquistas debía ser de noche aceptamos y Pley Beltrán se volvió loco de entusiasmo lo mismo que silvestre que a juzgar por su gusto por el frente se diría que había equivocado su vocación el campo le había quitado la hinchazón de los ojos y le había dado un buen color parecía dispuesto a quedarse a vivir allí y a olvidarse del himno que debía escribir para la brigada y para Juan B. Gómez y Siqueiros su mal humor se había disipado y metido en sus pantalones de mezclilla y su camisa cuadros iba y venía por todas partes al oscurecer un poco antes de la cena se presentó Siqueiros alarmadísimo el enemigo se prepara a atacar va a haber un combate anunció con una voz estrangulada un combate si hermanos me lo acaba de comunicar el alto mando es peligrosísimo que se queden aquí no podemos asegurar su vida estamos ya en el verdadero frente pues nos iremos mano dijo Juan de la cabada con desgano no podemos quedarnos y ver un combate verdadero protestó Revueltas imposible esperaremos el ataque en las primeras horas de la noche exclamó David Silvestre Revueltas se puso de mal humor Silvestre escribe a su esposa Ángela quisiera que estuviera Moncayo Chencho Pancho en fin toda la palomilla palabra que formábamos un batallón y nos íbamos al frente a combatir a combatir que alegría en lugar de estarnos haciéndonos pendejos con conciertitos pinches ahora que estuve en Pozo Blanco por poco me muero de tristeza de no quedarme en la brigada de Juan B. Gómez el coronel amigo de Mancicidor y mío ahora por unos días viví lo que hubiera sido mi verdadera vida si no me hubiera llevado por otros rumbos la música el arte y todas esas arandajas el problema de la delegación mexicana era que revueltas todavía no había escrito México en España el himno de los combatientes ni el homenaje a García Lorca por la mañana hubo junta en el hotel para resolver el problema fuimos a la habitación de Mancicidor donde ya se habían reunido todos y por unanimidad me escogieron a mí para vigilar a Revueltas y que éste escribiera su música no acepto esta mocosa pendeja gritó Revueltas furioso hubo una discusión todos tenían cosas urgentes que hacer menos yo de manera que tenía que aceptar que yo lo vigilara pues no lo acepto es una pendeja una pretenciosa furiosa me salí del cuarto y esperé abajo al poco rato bajaron todos incluyendo a Revueltas que al descubrirme desde la escalera me volvió a gritar mocosa taruga todos se fueron a sus asuntos y yo me quedé con Revueltas en el salón nunca pensé que se me pudiera humillar así refunfuñó le colocaron el piano y empezó a sacar notas yo me recargué sobre el mueble para ver desde arriba lo que él iba escribiendo ¿qué hace ahí? quítese de mi vista me gritó y dejó de tocar viejo grosero le contesté el 24 de septiembre de 1937 el poeta español Rafael Alberti reseña en un periódico madrileño por fin lo que tanto esperaba el concierto de Silvestre Revueltas varias obras suyas para pequeña orquesta dirigidas por él en un salón de los amigos de México y en Madrid en Madrid colorines homenaje a Federico García Lorca el renacuajo paseador himno de los mexicanos combatientes en España este era el programa luego en el mitin del teatro de la comedia dos obras grandes Caminos y Janitzio bastaba casi demasiado para conocerle con solo el homenaje a Federico y el renacuajo me hubiera dado cuenta de lo que es este hombre de su inmensa capacidad y talento de lo mexicano y universal de su música bienvenido a Madrid a este hondo corazón de España viejo nuevo y silvestre todavía este silvestre mexicano hombre artista que en medio de nuestra tremenda lucha nos deja una profunda estela de optimismo de potencia de genio silvestres revueltas con ese cuerpo con esa noble cabeza y ese rostro asombrado de Dios Neptuno de la música se erguía frente a la orquesta frente al mar de los sonidos como un humano monumento devastado por todas las olas padre de las olas y vencedor de ellas luchando contra invisibles elementos desataba las oscuras e infernales potencias de la música mi papá cuando llega de España todavía llega con el entusiasmo de la guerra de la lucha contra el fascismo pero después en la medida que esa guerra se iba perdiendo yo creo estoy totalmente de acuerdo con mi tío José que la derrota de la república fue la gota que derramó el vaso de su pesar de su dolor en los últimos tiempos silvestre callaba mucho taciturno víctima de atroz melancolía esto había comenzado después de la derrota de España era natural silvestre había vivido junto al inmenso junto al gran pueblo español los momentos más bellos más profundos de su vida cuando estuvo en España intentó quedarse en el batallón del coronel mexicano Juan B. Gómez al frente de la pequeña anónima banda militar en las mismas líneas de fuego él se comprometió en su lucha contra el fascismo en serio eso es algo que no se puede separar de los revueltos su función estética y su compromiso político mas cae España se dice en pocas palabras sin embargo silvestre no podrá recuperarse del infinito dolor que esto le causa pero el relámpago negro de la derrota española es más de lo que puede soportar y ahora aparece la amenaza de que su luz siniestra ciegue esos ojos que ya han padecido a tal extremo el dolor de los hombres desde este día los silencios de silvestre se hacen cada vez más largos entonces en revuelta su compromiso con la república y con la lucha antifascista fue definitivo y entonces cuando acaba cuando cuando se cae la república el se quiebra ya 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 no puede más entonces hay esta sensación terrible yo si estoy convencida de ello me ha parecido oírlo balbucir desilvanadamente como para sí mismo tan solo fragmentos aislados de ese tenebroso poema que tanto ama y tanto le duele de César Vallejo si cae España digo es un decir niños cuánto dejaréis de crecer esto sucede una tarde de domingo y estamos en casa de mi hermana Rosaura silvestre suspira solo diez años más dice en una voz muy queda y misteriosa solo quiero vivir diez años más para hacer lo que me falta bien no fueron diez años ni diez meses en octubre de ese mismo año silvestre moría bueno hay varias versiones hay unas más poéticas y dostoyevskianos que otras hay aquella historia en donde dado el carácter generoso tampoco es increíble que mi padre antes había mucho frío en octubre y pues andaba en una especie de parranda y en una noche antes digamos el tres de octubre el dos de octubre él ve a un hombre pobre que le pide la chaqueta y entonces mi papá se quita la chaqueta y se la da y claro le viene una una gripe que le viene inmediatamente en neumonía y que le causa la muerte la cosa es que mi papá llega se siente mal había estado en parranda eso sí es cierto había estado tomando y para curarla pues le dio mi mamá una cerveza helada eso es cierto dicho por mi mamá entonces ya está en agonía mi papá van llegando sus hermanos los que están aquí y mi mamá cuenta que las que estaban ahí eran mi tío José mi tía María y mi tía Consuelo y ella son las que están ahí luego pasa algo muy terrible mis padres debían muchos meses de renta en esa casa y entonces llega el dueño del edificio la vecindad y le les dice que le paguen o que se lleva la música entonces mi tía Rosaura dice no yo les doy el dinero les doy el dinero pero ella se llevó la música con audacia sigilo y la complicidad de silvestres revueltas Elena Garro consiguió las pesetas para comprar una capa española que le había encantado Octavio Paz no debía saberlo el dinero le alcanzó para dos capas luego al día siguiente fui a la calle del príncipe y compré las dos capas las llevé al cuarto de revueltas que las contempló arrobado cuando yo dé algún concierto en México me prestarás una para llevarla al teatro me preguntó claro que sí hasta te la regalo revueltas me contó que le había sucedido una catástrofe durante un concierto levantó los brazos y se rasgó el frac alquilado llegar con una capa española le sacaría esa espina le quise dar una enseguida pero él insistió no, no para mi concierto pobrecito revueltas para él no hubo milagros en México cuando iba a estrenar el renacuajo paseador mi capa no sirvió de nada pues la noche del estreno se murió de pulmonía así es la vida él el artista más pobre que no tuvo ni para comprarse un abrigo en España por lo que armé un escándalo con los compañeros cuando propuse que cotizáramos todos para comprárselo tuvo en su entierro coronas de gran lujo con la mitad de una se hubiera podido comprar un abrigo magnífico en Madrid ante su tumba abierta estaban todos los intelectuales que nunca le resolvieron sus problemas excepto Juan de la Cavada Pablo Neruda pronunció un discurso que parecía un responso fue el primero en hablar porque era el cónsul general de Chile y luego todos callaron cuando un hombre como Silvestre Revueltas vuelve definitivamente a la tierra hay un rumor una ola de voz y llanto que prepara y propaga su partida mientras lo enterraban recordé los fríos que pasaba en Madrid a corto plazo el camarada silvestre con el que tantas riñas tuve era un perdedor a largo plazo es diferente para los ángeles rebeldes el castigo es vivir la inminencia total de todos los riesgos pero en todos los sentidos aún en los del vicio no un arriesgarse a medias no un solo aproximarse al peligro sino ser uno mismo el peligro el peligro de sí mismo y confundirse con él este era silvestre y lo digo con pavor con piedad y con un remordimiento y una admiración sin límites y con un remordimiento 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 Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video